El proyecto nace de un interés por la presencia del árbol en la ciudad, del árbol en el contexto urbano. Y básicamente lo que tienen ustedes es una serie de imágenes y de experimentos visuales en torno a esa presencia aquí en la ciudad de Bogotá. El proyecto nació con una inquietud ya hace algunos años que yo tenía sobre el tiempo de los árboles. Es decir, los árboles son los seres vivos más longevos que hay en el planeta. Los seres que duran más tiempo. Y también son los seres vivos más grandes. Y a mí, digamos, como que esa presencia me inquieta en el sentido de lo que significa para nosotros los seres humanos ese tipo de experiencia temporal. Los árboles no sobrepasen completamente. Hay árboles en la ciudad que bien pueden haber estado allí en el mismo sitio desde hace 200, 250 años. Y que, digamos, están allí como en la misma calle todos los días de manera calmada en una presencia que se opone mucho a los ritmos contemporáneos que tenemos nosotros y los seres humanos en la experiencia urbana cotidiana. La escogencia de los árboles es una escogencia, digamos, realmente como muy intuitiva. No responde a un patrón o a un criterio definido, sino más bien como a una suerte de presencia. En un principio el proyecto tenía un poquito más de ambición, un poco más exhaustivo y sistemático con respecto a la ciudad. Pero finalmente me preocuparon con un universo que es tan grande que finalmente terminé como suficientemente enredado con el contexto más próximo, que son como las calles que más ando, los lugares que más visito, que ya era suficiente material de investigación visual. Y pues, de alguna manera, la propuesta es que además de las imágenes finalizadas, en el costado de allí, ustedes tienen como un testimonio de lo que fue el proceso de reflexión y el proceso creativo en unos diarios que se llevaron a cabo y que están allí puestos de una manera muy desordenada para permitir una lectura muy aleatoria y muy saltar de una fecha a otra, de un lugar a otro, para darle a ustedes como una sensación de lo que fue la experiencia. Yo tengo una pregunta. ¿Podrías hablar exactamente cómo fueron tomadas las fotografías de una manera como muy práctica y muy... Bueno, las fotografías nacen más o menos en un proceso primero de reconocimiento que es con una camarita de estas pequeñita, caminando por la ciudad, haciendo algunos recorridos. Yo como que escogía algunos recorridos donde podía, digamos, ver presencia de árboles y me dedicaba a hacer esos recorridos algunos días juiciosos. Yo iba anotando y con ese camarita iba fotografiando algunos árboles que me llamaban la atención y después de ese proceso, lo que hacía era básicamente procesar ese triunfo de trabajo y quedarme con un punto de vista específico, un árbol, un punto de vista específico que me parecía como interesante. Ya después de eso, sigue como un proceso de acompañamiento de ese árbol. Pues hay que ir a visitarlo para ver cómo se comporta la luz primero, dónde llega realmente. Hay un problema con los árboles que son difíciles de fotografiar, son muy difíciles de fotografiar por varias razones. Una es que si la luz no les llega al frente, entonces el árbol se hace sombra a sí mismo y además generalmente hay mucho más luz alrededor en el cielo que en el árbol mismo. Entonces hay que buscar fotografiarlo siempre desde un ángulo en el que la luz está pegando el enfrente y eso solo pasa a una cierta hora del día. Hay varias decisiones técnicas que son las que me interesaban para investigar esta cuestión temporal de la vida del árbol. Una es trabajar con material análogo. Digamos, todas estas fotografías que están aquí son hechas en película fotográfica. La película fotográfica tiene un comportamiento especial respecto a los largos tiempos de exposición y es que si el tiempo de exposición es largo según la medida de luz, por usar película ese tiempo de exposición se vuelve aún más largo. Entonces digamos, las fotografías nocturnas que son las que están en este costado de allá tienen alrededor de entre 20 y 60 minutos de exposición aproximadamente. Las fotografías a color que son las que están en este costado que son una visión interior de las sombras que proyectan los árboles sobre mi casa cuando la luz está totalmente apagada tienen entre 6 y 9 horas de exposición y las fotografías diurnas que son de este lado tiene entre 20 y 10 minutos de exposición y eso produce varias cosas. Eso produce primero una sensación de movimiento y de dinamismo en los cielos y alrededor del árbol y en general como unos trazos que para mí dan cuenta como de un sitio más grande debido a que está sucediendo allí que uno está viviendo bien y también una sensación en los detalles porque un árbol en realidad se mueve mucho todo el tiempo. ¿Sí? Pareciera ser algo estático pero en realidad se mueve mucho todo el tiempo. Pues, a ver, había varias razones pero sobre todo es un problema de cómo sacar la presencia al árbol. Hay árboles que de día sin despegar al mundo por donde es tienen un poco, están un poco aislados de su contexto visualmente como los de aquí, por ejemplo. Es decir, uno puede realmente parar y se confía a ellos y no tienen cosas al lado o tal. Otros son muy difíciles de hacer eso. ¿Sí? Y puede estar en sitios donde, por ejemplo, un edificio debe bloquear a luz de frente y nunca se puede fotografiar para los datos que ellos querían. Entonces, algunos de esos la noche estaba con una mejor sensación. Estos fueron algunos. Sí, y una pregunta. ¿Por qué Augusto? Pues, en realidad, Augusto se está utilizado como un adjetivo. Es decir, la palabra como adjetivo significa literalmente que merece generación. En realidad no es un nombre propio. Digamos, como un nombre propio también se puede usar, pero como adjetivo significa eso. Entonces, es un significado literal sencillamente de la palabra. Gracias. 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 Gracias.